De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Tienes el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aporte se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y a ese ángel Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da por romper a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aporte Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y a ese ángel Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes ¡Wow! ¡Wow! Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós si hubo alguien Alguien que llenó mis días y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó decirme adiós si hubo alguien Se te olvidó decirme adiós Abrías mi puerta para otro amor